Salud, te van a dar pues los medicamentos genéricos. De una forma dinámica, el Ministerio de Salud llega a los ciudadanos para enseñarles cuál es la mejor opción al momento de comprar medicamentos. Buscamos socializar con todos los usuarios la importancia del manejo de estos medicamentos que son iguales y eficaces que los medicamentos de marca. Existen muchas creencias en cuanto a la efectividad de las medicinas genéricas frente a las de uso comercial. Los médicos explican que la única diferencia es el precio. El medicamento genérico como el medicamento comercial tienen el mismo principio activo, la misma presentación farmacéutica. Y uno se ahorra pues en lo genérico. Y ahora en adelante, ¿qué hará usted? Genérico usaré. Nos queda claro que tanto el medicamento comercial como el genérico tienen la misma calidad, eficacia y seguridad. ¿Pero por qué el medicamento genérico tiene menor precio? Ya no tienen que gastar en investigación, ya no tienen que gastar en ensayos clínicos, sino que como ya están descubiertos, lo único que hacen es coger ese principio activo y comercializarlo. Las ferias continuarán en todo el país y las autoridades aseguran que hay suficientes fármacos nacionales para cubrir la demanda. Stalin Vaquerizo, TC Televisión.